Nada más se imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría bancarrota, la Comisión Federal lo mismo y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas. Estaría el país destrozado, ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!